Buenos días, estimados y estimadas maestrantes de la maestría en pedagogía. Reciban ustedes un saludo cordial de parte del equipo de profesionales que la Universidad Técnica Particular de Loja los ha puesto al servicio de ustedes para manejar esta maestría en lo que tiene que ver con este componente curricular. Quisiera yo comenzar primero presentando al equipo de profesionales que está aquí junto a mí. A mi izquierda está la magíster Mariana Lapo, a mi derecha el magíster Telmo Montaño, el magíster Holger Montaño y desde la ciudad de Quito está la magíster Paola Villarroel. Bien, este equipo de trabajo venimos reuniéndonos de una manera recurrente para ir planificando cada una de las actividades que tenemos que llevar adelante dentro de este proceso de formación profesional a nivel de posgrado. Entonces, hoy vamos a tener esta videoconferencia. Una videoconferencia tiene la intención de constituirse en un referente que les permita a ustedes tener una visión panorámica de las cuatro unidades que conforman este componente curricular. No se trata de hacer explicaciones completas, sino dar unas pistas de reflexión que les permitan a ustedes situarlos, ubicarlos en el contexto de lo que significa el estudio de este módulo. Este módulo tiene que ver con el currículo y lo que más nos interesa sobre todo es llegar a ponerlos a ustedes frente al desafío de implementar el ajuste curricular 2016 que lo tiene en vigencia el Ministerio de Educación y que comenzó a implementarse a partir del año lectivo 2016-2017 en régimen Sierra y Amazonía y que se implementará en el 2017-2018 en el régimen Costa. Eso es lo que más nos interesa a nosotros que los referentes teóricos que podamos tener en las tres primeras unidades sobre lo que es el currículo y todas sus implicaciones, sus alcances, sus fines, objetivos, sus posibilidades que tenga finalmente una feliz concreción en el momento en que ustedes ya sea como directivos o como docentes lo puedan implementar en su institución educativa y finalmente en el aula escolar, que eso se haga realidad. Entonces, con estas palabras iniciales de apertura, bienvenidos, bienvenidas, les deseamos que este sea un espacio de crecimiento profesional, de aprendizaje y le damos paso a nuestra compañera Paola que desde la ciudad de Quito va a iniciar con el tratamiento de la primera unidad. Buenos días, estimados compañeros y buenos días, estimadas y estimados maestrantes. Corresponde abordar la unidad número uno de este módulo, modelos curriculares en el Ecuador. Es importante señalar que para abordar el tema del currículo es mirar y integrar una fase, un momento teórico y también elementos de orden práctico. Y es importante señalar que el currículo se presenta como un instrumento fundamental dentro del proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, aquellas personas que lo deben implementar, lo deben manejar, es importante que asuman un posicionamiento crítico, teórico, epistemológico, psicológico de lo que significa abordar una propuesta curricular. Por lo tanto, es importante partir desde un contexto macro, desde un contexto global, para luego ir en situaciones mucho más específicas y mucho más operativas, que es ya la implementación de estas diferentes propuestas curriculares, que a lo largo de Latinoamérica y del país se han ido gestando, porque son procesos de análisis y de reflexión pedagógico, psicológico, político, social de un Estado frente a las demandas educativas de un momento histórico y social. Entonces, comprender que el currículo es un instrumento que se dimensiona desde este escenario macro que les estoy mencionando, que no es una situación sumamente instrumental o operativa, sino más bien es mirar el contexto general de una sociedad y de la educación donde se forman los niños y los adolescentes. Entonces, corresponde en esta unidad plantear estas ideas generales y es mirar cómo este currículo se relaciona con el concepto de educación, de pedagogía y de didáctica, que son categorías interrelacionadas, interrelacionadas, interdependientes, y por lo tanto es importante verlas desde este sistema. Mirar esta educación como un hecho social y que está influenciada por diferentes procesos. Es importante asumir esta categoría de la educación como una categoría eterna porque esta educación ha surgido desde que el hombre en las comunidades primitivas, a través de la familia, orientaba y generaba procesos con los niños, con los adolescentes. Más tarde, a través de la historia, en Egipto se relacionó esta educación con procesos de religión, para más tarde en Grecia, en Roma, generar las primeras escuelas que daban énfasis primero al trabajo corporal, para la concepción que había en esa época, en esas sociedades, para luego relacionarla con el Estado. Y más tarde, en los siglos posteriores, en la Edad Metaria y luego en la Edad Contemporánea, ya se vuelve esta educación un proceso institucionalizado bajo ciertas normativas y ciertos parámetros que son controlados específicamente en momentos por la Iglesia o por el Estado. Entonces, este concepto se va transformando y en la actualidad tiene igual sus características específicas, sobre todo, en esta época marca un hito fundamental, el manejo tecnológico, la tecnología, ¿sí? Es quizá el hito más importante en la actualidad. Más adelante, no sabemos, ¿sí? Después de 10, 20, 30 años, igual van a surgir ciertos elementos, ¿no? Y estos elementos están determinados bajo esta historia, bajo este progreso de la humanidad, de las sociedades, ¿sí? Ya, y también bajo esa influencia y esa construcción cultural, ¿sí? Que van haciendo en estas sociedades. En la política, la economía, son otras categorías que influyen en este proceso educativo, ¿no? Paulo Freire decía que todo acto educativo es un acto político, ¿sí? Y es un acto político en la medida que el docente tiene que asumir un posicionamiento frente a la sociedad, frente a la cultura, frente al Estado, y es importante asumir una posición crítica, ¿sí? Y creativa y propositiva y asertiva al mismo tiempo, ¿no? Creo que esa es la misión del educador, ser realmente un agente transformador, de una realidad individual y una realidad colectiva, ¿no? La influencia de la economía, igual que es parte de la sociedad, por las condiciones materiales que se requieren, ¿sí? Y también por esta distribución equitativa en función de los requerimientos, ¿no? Que la sociedad tiene para la educación, ¿ya? Igual la filosofía, ¿no? Como esa base que permite este posicionamiento del que les hablo, ¿no? Es diferente ubicarse desde una filosofía, desde una tendencia positivista, en donde lo que quiero ver son resultados, a ubicarse desde una posición constructivista, sociocrítica, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, en donde las personas asumen un posicionamiento de transformación social crítica, de generar nuevas oportunidades, mayor equidad a la sociedad, ¿no? Entonces hay que mirar esto y usted como educador que trabaja dentro del campo educativo lo debe ser, debe ser consciente y asumir estos posicionamientos, ¿sí? Y junto con, muy relacionado a esta categoría eterna, está la pedagogía como ciencia inacabada. Si hablamos de una categoría eterna, se supone que la pedagogía como ciencia que tiene su objeto de estudio, la educación, también será un proceso permanente de búsqueda para abordar este proceso educativo, ¿sí? Otro punto importante es mirar esta relación que existe entre la pedagogía y la psicología, ¿sí? Y se da esta fuerte relación porque no se podría entender un hecho educativo sin comprender el sujeto que aprende. Sería imposible eso, ¿sí? Entonces, uno de los grandes avances de la escuela nueva, del movimiento de la escuela nueva, ¿sí? Es mirar y dar bases científicas de este proceso de aprendizaje dentro del área cognitiva, del área afectiva, del área motriz, del área lingüística, ¿sí? Entonces, comprender cómo surgen estos procesos para que la pedagogía pueda tomar acciones que posibiliten la potenciación de estas cualidades o capacidades del ser humano, ¿sí? Y aquí podemos plantear un ejemplo y una metáfora para que ustedes miren la trascendencia de esta relación. En los adolescentes, en la época de la adolescencia, muchos neurocientíficos han determinado que se produce una estructuración a nivel cerebral, ¿sí? de las funciones cognitivas e intelectivas del chico, del adolescente, ¿ya? Y muchos docentes desconocen este funcionamiento y esta estructura, esta reestructuración a nivel neuronal. Pueden leer a Ergesen, Damasio, y mirar cómo igual las emociones son fundamentales para esta transformación. Entonces, cómo que al chico, en esta etapa, se le presenta su vida como que se le entrega un carro, un Ferrari, ¿sí? Así de potente es esta transformación. Pero el niño, el chico, frente a este Ferrari necesita ciertas estrategias, herramientas para poder conducir este Ferrari. Es decir, conducir, manejar su cerebro. Pero si el docente no conoce estas posibilidades, no le brinda las estrategias, es muy difícil que este estudiante pueda desarrollar y pueda conducir este vehículo, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco esta integración de la pedagogía y la psicología que son fundamentales, ¿ya? Y comprender también que esta relación ha generado diferentes propuestas y modelos pedagógicos, ¿ya? Un modelo es una estructura, una estructura, un esquema que presenta líneas conceptuales, teorías específicas para viabilizar, para entender y para que existan resultados dentro de los procesos educativos, ¿ya? Igual, se corresponden a un hecho histórico, a un hecho social, ¿sí? A un hecho cultural estos modelos pedagógicos, ¿no? Hablar de un modelo tradicional donde prima las conferencias o el método verbalístico es mirar cómo en Grecia los grandes filósofos contaban historias, relatos, concepciones a sus estudiantes, ¿ya? Entonces, donde predominaba este elemento, ¿no? Para luego ir avanzando con teorías como el conductismo que generan otro tipo de modelos de lograr resultados específicos de acuerdo al estímulo y la respuesta que uno ejerce, ¿no? Y ahí se suma toda esta propuesta de los, de la taxonomía de Bloom, de categorizar ciertos objetivos que se esperaban desarrollar. Entonces, ahí usted puede mirar. Luego, otro nuevo esquema, modelo, es el experiencial, ¿no? No sé si ustedes observaron especialmente las profesoras o los docentes que trabajan en el área de primer grado, ¿sí? Se manejó por mucho tiempo la planificación de la actualización y fortalecimiento curricular con el ERCA, ¿sí? El ERCA es un ciclo de aprendizaje que se basa en este modelo experiencial, ¿no? En el modelo experiencial cuyo principal representante es Colt, ¿no? Hablar de experimentación, reflexión, conceptualización y aplicación, ¿ya? Entonces, este es un poco la esencia de este modelo, ¿ya? Y así aparecen otros modelos como el funcionalista que tiene muchos elementos del positivismo, ¿sí? De mirar una acción específica de la educación para un resultado y el resultado, básicamente, es el desarrollo de funciones que le permiten incorporarse al niño a un contexto social determinado. Si ustedes han leído a Emilio Durkheim desde un contexto, desde una postura sociológica, afirma que el proceso educativo es una incorporación, ¿sí? Del niño a este contexto social, ¿ya? Lo sociocultural e histórico, ustedes lo saben, lo han manejado. Hay diferentes posturas, hay una de Vygotsky, es quizá la figura principal, pero hay que mirar algunas propuestas como de Bárbaro Robó, ¿sí? Y luego, también nace de este constructivismo, cuando ustedes observan la teoría de modificabilidad cognitiva de Feinstein, que es un psicólogo y un pedagogo judío, donde trabajó un sistema, un programa de manejo de diferentes habilidades a los niños de campos de concentración, a huérfanos con unas deficiencias muy grandes y trabajó ciertas propuestas para trabajar atención, concentración, operaciones matemáticas básicas y por eso se habla de modificabilidad cognitiva, ¿no? Es que es posible modificar bajo ciertas estrategias, ¿ya? Igual otro modelo que corresponde es el aprendizaje por descubrimiento. Brunner es quizá el mayor representante. En los niños más pequeños quizá podemos mirar con más fuerza este modelo, ¿sí? El modelo de aprendizaje por descubrimiento, por la capacidad de exploración que tiene el niño, ¿ya? Y se habla de tres momentos, de un momento de representación en activa, otro icónico y otro simbólico, ¿no? Como primero es el acercamiento concreto, luego es el manejo de imágenes para luego utilizar símbolos específicos como los números, las letras, ¿sí? Ya en el proceso. Entonces, todos estos modelos responden a estos planteamientos teóricos y logran operativizarse a través de la propuesta curricular, ¿sí? Habría que analizar, y les invito a mirar, luego que ustedes revisen estos planteamientos teóricos, cuáles son los que corresponden al nuevo currículo integrado, ¿sí? Cuál es realmente en dónde se focaliza teóricamente esta nueva propuesta, ¿no? Y mirar cómo se puede ser consecuente, ¿sí? Porque lo importante es ser consecuente este planteamiento teórico con lo que usted ejecuta en la práctica, ¿ya? Ustedes igual pueden ver las tendencias contemporáneas, se relacionan directamente con estos modelos, quizá resaltar el movimiento de la escuela activa, ¿sí? Con diferentes representantes como de Crolly, Montessori, Freinet, ¿sí? Y algunos que señala el texto básico como Adolfo Ferrey, que habla de la importancia de la libertad, de que se debe educar de la libertad para la libertad, ¿sí? De la necesidad de trabajar de Cousenet en un trabajo colaborativo, en un trabajo que tiene equipo, ¿sí? Y la formación igual permanente del docente, y lo que ustedes han manejado igual es inteligencias múltiples, ¿sí? Una pedagogía razonante que implica, un poco si hacemos una analogía con alguno de los principios de Edgar Morin, sería una educación para la comprensión, ¿sí? Y igual las relaciones sistémicas, ¿ya? Muchas de las propuestas actuales se parten desde este enfoque sistémico, y es decir, una analogía de este enfoque sistémico es la situación ecológica, se habla mucho de ecología de saberes, se habla de la ecología en el aula, es mirar esta relación permanente, ¿sí? En la ecología se presentan diferentes elementos que se relacionan, ¿no? Y eso es lo que sucede en la institución educativa, ¿ya? Bueno, hablar brevemente sobre la flexibilidad curricular, el abordaje de un currículo implica ser flexible en la medida de que genera posibilidades de mayor adaptación, de mayor equidad para los niños que están aprendiendo, los adolescentes que están aprendiendo, y el sistema en general, ¿no? Tiene que propender a esta flexibilidad en busca, vuelvo a insistir, de mayor equidad, de mayor acceso, de mayor logros en el proceso educativo, ¿ya? Hablar de interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, ustedes van a mirar que el nuevo currículo está planteado por áreas, y uno de los grandes retos es que en la práctica estas áreas realmente se articulen, ¿no? Hablar de mayor horizontalidad y menos verticalidad en la medida de que podemos mirar relaciones no solamente a nivel de los estudiantes o de los adultos que trabajan en la institución, sino mirar también en esas construcciones y en esas priorizaciones que hacemos de los contenidos, de los temas o del desarrollo de las habilidades que pretendemos realizar, ¿no? La organización curricular basada en procesos de autoaprendizaje. Yo creo que la educación básicamente lo que debe propender, y la propuesta curricular debe propender, es a configurar en los estudiantes su proyecto de vida, su proyecto vital, y eso implica generar independencia, generar autonomía, ¿sí? La articulación ya habíamos mencionado la necesidad de corresponderse a los cambios sociales, políticos, tecnológicos, universales, ¿sí? Hablar igual de la importancia de la flexibilidad en cuanto a reformas, normas e innovación, ¿sí? Siempre un sistema educativo está regido frente a diferentes normativas, ¿sí? No hay acuerdos o leyes o reglamentos establecidos, pero en esa dinámica hay que ser respetuoso del contexto socioeducativo y del proceso de aprendizaje de los niños, ¿ya? Es importante también mirar, como les dije, tomar en cuenta estos aspectos conceptuales, epistemológicos, metodológicos, que son parte del modelo y también de la estructura curricular, ¿no? Y, finalmente, mirar que nuestro fin último, vuelvo a insistir, es el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, es mirar a este ser humano como un ser humano que tiene su propia vida, que la debe construir y que la debe construir en un contexto social, ¿sí? Luego, en la unidad posterior, ustedes van a mirar la importancia de manejar los procesos de subjetividad y de intersubjetividad, que son la base para los procesos educativos. No es posible abordar un proceso educativo si no se parte desde la parte emocional, desde la parte del manejo realmente de este desarrollo personal, ¿sí? Entonces, esto es vital. Bueno, para finalizar ya esta parte general, es importante también que ustedes la vinculen con la didáctica, como esta disciplina que se genera como la aplicación un poco ya más operativa de este modelo, de esta propuesta curricular para aterrizar ya en el aula, ¿no? Y aquí se plantean un conjunto de métodos, de estrategias, de técnicas que se van a aplicar dentro del aula. Pero al margen de la técnica, del método que ustedes utilicen, que vuelvo a insistir, tiene que ser coherente con la postura teórica que ustedes han asumido. Ya, es importante estos principios, el carácter científico de lo que se espera desarrollar, ¿no? Esto se da específicamente más en grados de escuela básica y superiores, en bachillerato, ¿no? En el caso, por ejemplo, de educación inicial, hablar de carácter científico es hablar de un poco comprender, comprender la dinámica de desarrollo infantil, ¿sí? En cuanto a otras situaciones como la vinculación de lo concreto y lo abstracto, es un principio básico, es igual que el principio de partir desde lo simple a lo complejo, ¿no? Porque las estructuras, ya sea en las diferentes áreas de desarrollo, se van dando desde, por ejemplo, no es posible aprender a sumar y a restar si usted no ha aprendido los numerales, ¿sí? Tan elemental como eso. El niño no es posible que se apropie del color rojo si el niño no ha visto una manzana roja, no ha visto un tomate, no ha visto una fresa, no ha visto la bandera que tiene color rojo, ¿sí? La asequibilidad. La asequibilidad habla sobre cómo el docente tiene que tener la capacidad para acercar de la mejor manera este contenido de orden científico de acuerdo al desarrollo evolutivo del niño, ¿sí? Entonces, adolescentes, ¿sí? Que necesitan generar ya procesos de hipótesis, por ejemplo, de anticipación, habría que vincular esa formulación de hipótesis con elementos que para ellos sean significativos, ¿ya? Y, por ejemplo, partir del área afectiva, ¿ya? Vamos a mirar qué hipótesis se puede generar frente a una situación de orden afectivo, ¿ya? Que en momentos puede resultar complicado o no muy viable, pero es el elemento de motivación de anclaje. Hay un elemento en psicología que se habla de un anclaje psicológico, es conectar a este niño para este aprendizaje, ¿ya? La solidez en los conocimientos, esta solidez está dada por la priorización. Si ustedes han leído a Ángel Pérez Gómez, que es uno de los gestores del currículo, del rediseño curricular en las universidades, habla de que en educación menos puede resultar más, ¿sí? Y si ustedes leen el ajuste curricular, ahí van a ver algunos elementos y por eso se habla de aprendizajes básicos imprescindibles y deseables, ¿no? Ahí ustedes van a poder entender. La relación de teoría y práctica que lo hemos mencionado ya, la importancia de, se habla igual, este autor habla, de teorizar la práctica y experimentar la teoría, ¿sí? La sistematicidad es importante de mirar este contexto, como les dije, de manera global, de manera integral. Y finalmente, algo que debemos tener siempre presente es el carácter consciente, que quiere decir la, que el estudiante pueda realmente encontrar significado y sentido de lo que está aprendiendo, porque sólo eso genera autonomía, sólo eso genera independencia. Si el niño recibe contenidos de manera memorística y el docente es el que impone lo que debe saber, es muy complicado que el niño pueda generar conciencia, ¿ya? Esto se puede ejemplificar en la disciplina, básicamente. Cuando usted al niño le insiste y le dice, tienes que hacer esto, tienes que lavarte las manos, tienes que hacer, oye, tienes que hacer silencio, pero no existe un manejo consciente del niño de por qué es importante lavarse las manos, por qué es importante hacer silencio en un determinado contexto. Es una situación impuesta que tarde o temprano se ve condicionada y que puede no ser ejecutada y no ser visible en otros contextos y en otras realidades, porque es impuesto, ¿no? Aquí es muy importante que ustedes analicen un proceso de la teoría sistémica, de causas y consecuencias, que es muy importante. Bueno, este ha sido un marco general de lo importante que es relacionar la pedagogía, vuelvo a insistir, la educación, la pedagogía, la didáctica y el currículo, ¿no? Como esta interrelación. Y frente a esto, únicamente dejarles que es importante que usted asuma ciertos desafíos al frente de su grupo de niños, de su institución, del país, de la sociedad. Y los desafíos es mirar la importancia de la diversidad y cómo manejar temas de diversidad. La interdisciplinaridad que hemos hablado, la necesidad de esta corresponsabilidad, ¿ya? Porque la educación es una corresponsabilidad de los padres, de la escuela, de la sociedad, de los medios de comunicación, ¿no? La cultura como un elemento clave, esta investigación como un elemento con natural, ¿sí? Esto es muy importante analizar esta denominación como un elemento con natural, es decir, como un elemento constante de la labor pedagógica, ¿sí? Que es algo que sí que no existe suficientemente realizado en el Ecuador, ¿ya? Y es importante desarrollarlo. Y el desarrollo del pensamiento, quizá como la posibilidad de que el ser humano pueda comprender, ¿no? Interpretar, actuar dentro de un mundo, pero sobre todo la posibilidad de crear, de innovar y de transformar una sociedad en un lugar mucho más armónico y sobre todo más ético, que respete la dignidad humana. Eso de manera general, les agradezco y paso a la compañera que abordará la unidad 2. Buenos días, distinguidos maestrantes. Continuando con la socialización de los contenidos del texto básico, me toca exponer la unidad número 2, que corresponde a la educación como hecho social, lo pedagógico del currículo. Vamos a partir de las palabras de la autora del texto, Cecilia Correa, que nos dice, el saber es el motor fundamental para transformar el mundo. Nuestro mundo que viene cambiando aceleradamente como cambian los nuevos saberes. Vivimos en una sociedad del conocimiento en donde, que en todos los aspectos de nuestra vida está avanzando. Y en cuanto a las ocupaciones y oficios, alcanza un elevado contenido técnico. En este tipo de sociedad tenemos que, son la inteligencia, tenemos la electrónica, la informática, mecatrónica, entre otras. La educación ocupa un lugar preponderante en este tipo de sociedad, que se la ha reconocido como un derecho universal en todos los seres humanos. En este tipo de sociedad del conocimiento también tenemos que el desarrollo humano tiene mucha prioridad. A más de esto, también debemos decir que la educación es un factor, un desafío humano y humanizante en todos los estados, que actualmente se viene desarrollando ya los cuatro pilares fundamentales que plantea la UNESCO. El saber hacer, el saber ser, el saber conocer, y el saber convivir con los demás. Desde esta perspectiva, tenemos que... Buen día, Hernando, nos dice que el sistema educativo tiene la gran responsabilidad poderosa de formar la personalidad mediante un diálogo complejo, difícil y cambiante a través de la familia y los medios de comunicación masiva. Aquí nosotros debemos tomar en cuenta que cumple un rol fundamental la familia, ya que este es el núcleo de la sociedad, el núcleo de las... núcleo de socio-afectivo, donde se inculcan los valores. Entonces, en conjunto, en esfuerzos mancomunados con la escuela, pues se logra la formación integral del estudiante. Es por eso que nosotros tenemos que renovar nuestras prácticas pedagógicas, innovarnos, ponernos a tono con las exigencias de la sociedad actual, enfocarnos o proyectarnos hacia el seno familiar, incidiendo en los cambios que ésta requiere, ya que a través de la relación escuela y familia, nosotros vamos a conocer la dinámica socio-afectiva de los estudiantes según sus necesidades, sus expectativas. Y aquí es donde cumple un rol fundamental el currículo, la inmensa... tiene bastante influencia el currículo por la implicancia que tiene de formar los estudiantes de manera integral. Un segundo subtema que nos presenta el texto es Currículo y práctica pedagógica. Según Mario Díaz, concibe esta articulación del currículo y práctica pedagógica como los procedimientos y prácticas pedagógicas que regulan la interacción, la comunicación y el ejercicio del pensamiento, del habla, de la visión, de los sujetos de la escuela. Aquí hace referencia a las prácticas pedagógicas, a las acciones discursivas y comunicativas de las subjetividades intervinientes que participan en el proceso articulativo del currículo, siempre y cuando se tome en cuenta la participación activa y responsable de los sujetos. Y los profesores, en este caso, dirigen este proceso aprendizaje, dirigen el comportamiento de los estudiantes. Es por eso que cuando tengamos nosotros una práctica pedagógica, siempre tenemos que centrarla en el ser humano. Para poder desarrollar la autonomía del estudiante, es importante que ésta se ubique en un contexto histórico-cultural determinante. En el tercer subtema, tenemos la subjetividad en el proceso curricular. La subjetividad habla del sujeto, define al individuo en relación con sus propias concepciones del mundo, de acuerdo a sus percepciones. La intersubjetividad la ubicamos en el plano interpersonal para el desarrollo intersubjetivo de la persona. Es necesario crear condiciones que favorezcan la autonomía y el máximo de las capacidades humanas. Para lograr esta intersubjetividad, se requiere fundamentalmente implementar situaciones de aprendizaje que generen espacios de diálogo. Aquí, al referirnos a la subjetividad, nosotros podemos darnos cuenta que intervienen las emociones, los sentimientos, nuestras vivencias. Y de acuerdo a eso, nosotros damos nuestra opinión personal. Y en el momento en que compartimos ese conocimiento, en el momento que hay esa interacción con otros sujetos, se produce la intersubjetividad. La escuela es un espacio propicio para construir estas subjetividades, ya que ésta se constituye en un espacio social donde se producen estas relaciones con otros sujetos, con el conocimiento, con la cultura. Es por eso que en todas las instituciones educativas debemos empezar trabajando con las subjetividades y la intersubjetividad. Empezar ahí, ya construyendo con nuestros estudiantes la identidad. Preguntar quién soy yo y hacia dónde voy para que él, en el transcurso de sus experiencias, de sus vivencias, pueda formarse un proyecto de vida. El sentido de lo humano en lo curricular. Aquí nos vamos a apoyar del texto que nos da Humberto Maturana. En el texto de Humberto Maturana, toma bastante relevancia el ser humano, la dimensión humana integral, un aspecto que indiscutiblemente debe colocarse en el centro de los intereses y compromisos de cualquier currículo. Y aquí hace y es necesario enfocar el paradigma histórico-cultural de Vygotsky. Este está centrado en el desarrollo integral de la personalidad. reconoce el aprendizaje como una actividad social. Es decir, el aprendizaje viene de afuera hacia adentro. El aprendizaje, según Vygotsky, es un proceso eminentemente social que nos podemos ayudar, ya sea desde el entorno o también con nuestros estudiantes, los líderes, pueden ser ellos los mediadores, los padres de familia o los docentes. Aquí se presentan dos niveles de desarrollo. El nivel de desarrollo efectivo, que es el nivel de desarrollo real, lo que verdaderamente el alumno sabe sin ayuda de otro. Y el nivel de desarrollo potencial es lo que el alumno ha adquirido a través de la ayuda de un experto o de un compañero o de otra persona. Y la diferencia entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial es el desarrollo de la próxima. Lo interaccional-dialógico, conexiones comunicativas y metodológicas. Desde el punto de vista epistemológico, teórico y metodológico, lo interaccional-dialógico no se da a través de un proceso mecánico conversacional, sino éste se da a través del sentido dialéctico, lo que implica establecer relaciones y conexiones socio-afectivas. Lo que se busca en la concepción dialógica, en su dimensión metodológica, es el entendimiento científico de la interacción entre los diferentes intereses de las subjetividades intervinientes. El puente entre lo interaccional y lo dialógico es mediante la comunicación que la institución escolar y sus agentes fundamentales organizan la interacción adecuada. Aquí debemos decir que los docentes debemos ayudar a nuestros estudiantes a que tengan este aprendizaje dialógico, a que haya una comunicación dialógica, que no solamente nos limitemos a conversar, sino que ellos reflexionen, hagan una crítica. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a desarrollar la capacidad de pensamiento crítico. En este proceso también aparece otra cualidad, como es la cooperación. De ahí que viene la gran importancia en el aprendizaje cooperativo, porque ahí desarrollan estas capacidades, estos valores y el trabajo en equipo. Esto es lo que he podido sintetizar, lo que corresponde a la unidad número 2. Vamos a abordar muy brevemente los contenidos que corresponden a la unidad 3. Tendencias y perspectivas teóricas en la construcción curricular. Estamos revisando, ustedes lo estarán haciendo, de que hay unas tres concepciones curriculares generales que el común de los directivos, de los docentes, de los actores educativos podemos tener. La una es restringida, que limita al currículo como una gestión que se desarrolla dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje circunscrito en el aula. Una concepción más amplia lo lleva al currículo desde el aula al contexto institucional. Es decir, ya no solamente nos preocupa la realidad de mis 30, 40 estudiantes que tengo en aula, sino que debo responder al contexto institucional. Dar una respuesta a las necesidades, requerimientos de la comunidad educativa, en donde hay unos directivos que quieren formar a sus estudiantes de una manera, unos docentes que lo quieren hacer también desde sus propias perspectivas. Hay unos padres de familia que tienen sus propias demandas de educación, que quisieran que a sus hijos e hijas se los forme de una manera específica. Y unos estudiantes que son los sujetos de la educación a quienes muy poco generalmente les preguntamos ¿Y ustedes? ¿Qué quieren aprender? Parecería que históricamente la educación se fundamenta en el qué deben aprender los estudiantes y no tanto en el qué quieren aprender, qué necesitan aprender, qué anhelan aprender. Y hay una tercera concepción que es la concepción extendida, en donde se lleva al currículo del contexto institucional al contexto sociocultural general. Si nos ponemos a analizar estas tres concepciones curriculares que va de menos a más, la primera restringida podría relacionársela, articularsela con el currículo microcurricular. Es decir, ese diseño microcurricular que lo tiene que elaborar el docente y que se expresa en el plan de unidad didáctica es el que toca el tema de una concepción curricular que pudiera ser restringida, limitada al aula. En el segundo concepto, la concepción amplia que tiene que ver con el contexto institucional, estamos hablando del mesocurrículo, es decir, cuando la institución, a través de la junta académica y con el apoyo de las comisiones técnico-pedagógicas, tiene que elaborar el plan curricular institucional y en los subniveles el plan curricular anual, donde ya respondemos a la realidad de la comunidad educativa, al contexto de la institución, a su visión, a su misión, a su ideario institucional. Es decir, ya es una respuesta mucho más amplia. Y la extendida es la que le comprende al Estado, la que lo compromete para diseñar un currículo oficial que responda a las necesidades socioculturales del país, en este caso. Tomando esa concepción tercera, la concepción extendida, podríamos concebir al currículo entonces como, primero, una sistematización interdisciplinar interdisciplinar de la educación. No es simplemente un listado de asignaturas y de contenidos que se deben enseñar o que se debe aprender, sino es un todo, un constructo sistemático, interdisciplinar, que tiene, obviamente, unos fines, unos objetivos, unas metas hacia donde quiere llegar y unos enfoques muy particulares de cada una de las disciplinas para poder lograr, finalmente, ese perfil ideal de bachiller que queremos formar. Entonces, en primer lugar, el currículo es una propuesta, es una hipótesis de trabajo que nos plantea el Ministerio de Educación en el caso de nuestro país para que las instituciones educativas y sus actores lo pongan en marcha, lo implementen. Esa es una concepción eminentemente teórica. Una segunda concepción es la concepción como una experiencia educativa. Obviamente, el currículo, ante todo y sobre todo, es una experiencia educativa que comienza en el aula y continúa en la vida. Quien forma solamente para el examen no le hace ningún favor ni a los estudiantes, ni a sus familias, ni al país. No hay que formar a los seres humanos para que den exámenes, sino para que respondan a la gran prueba de la vida. Educar para la vida no es lo mismo que educar para el examen. En la vida no andamos repitiendo cosas que nos hemos aprendido de memoria, sino que en la vida tenemos que demostrar con nuestro talento y nuestro talante quiénes somos, qué somos, dónde estamos y para qué estamos. Entonces, un currículo bien manejado, parte de los presupuestos teóricos que nos dan cada una de las disciplinas, de las áreas y asignaturas, pero llega finalmente a configurar una personalidad que pueda llevarlo como estudiante a enfrentar el desafío de vivir con los demás. Por lo tanto, el currículo debe responder a las necesidades y tendencias sociales y culturales del país. Por un lado, a las necesidades sociales y culturales porque nuestro currículo nacional tiene que responder a esas necesidades sociales y culturales. Un currículo que no responda a esas necesidades no está ubicado, contextualizado en lo que es nuestro país. Pero también debe responder a las tendencias sociales y culturales del mundo. No podemos, como ecuatorianos, encerrarnos en la burbuja de un nacionalismo que nos ponga venda en los ojos y no nos permita ver el mundo, abrirnos los ojos a una realidad mucho más amplia y tan cambiante que desde el fenómeno de la globalización incide en nuestras vidas personales, en nuestra vida familiar, en nuestra vida nacional como país. Un segundo tema que aborda esta tercera unidad es el currículo en su definición y perspectivas teóricas de su interpretación. desde las perspectivas tenemos primero la perspectiva tradicional que es la perspectiva con la que inicia la educación dentro de la historia de la humanidad, ya sea la educación primero no formal para pasar luego a la educación formal. Recordemos esa educación no formal que fue tan importante como lo es la educación formal los grandes maestros griegos no tenían otro escenario que los areópagos en donde convocaban a sus discípulos y ellos espontáneamente asistían para escuchar al maestro a ese gurú que tenía la sabiduría innata esa sabiduría infusa que la transmitía que la comunicaba a sus discípulos ahí tenemos a Sócrates Platón Aristóteles tantos maestros que no pertenecieron a un sistema de educación formal sino que fueron educadores informales que hicieron mucho bien a la humanidad menos mal que nos dejaron un legado que nunca dejaremos de estudiar y de aprender entonces en este concepto desde esta perspectiva tradicional en la concepción del currículo se entendía que la educación que es es la mera transmisión de lo que los aprendizajes logrados en las generaciones anteriores hay que pasarlo a las generaciones nuevas es decir era simplemente una especie de banda de transmisión la educación de los conocimientos de las generaciones anteriores hacia las generaciones nuevas o futuras entendido así entonces no había la posibilidad de que los estudiantes pudieran hacer una interpelación a los conocimientos sino asumirlos sin más lo que antes se dijo eso lo tengo que aprender lo que antes se hizo eso lo tengo que hacer porque esa es la enseñanza que estoy recibiendo de mis maestros viene luego una perspectiva experimental en donde ya no es una mera transmisión de conocimientos considerándolo al estudiante como la histórica tabula rasa en donde íbamos a escribir todo lo que los docentes queríamos inscribir como si fuera una piedra que con un burila vamos a esculpir como si fuera una especie de arcilla que le vamos a dar la forma que querramos viene esta perspectiva experimental que nos hace entender de que no el estudiante no viene vacío al aula escolar viene cargado de experiencias previas que implican conocimientos previos que van a tener que ser articulados con los conocimientos nuevos para poder enlazar esas experiencias previas con los conocimientos nuevos y lograr un aprendizaje significativo otro tema que aborda esta unidad es la estructura pedagógica del currículo yo les hago una propuesta que va más allá de la guía didáctica y de el texto básico para poder quizás tener una idea un poco más clara desde la óptica de los docentes en ejercicio no de los que escriben sobre pedagogía y que a lo mejor nunca han dado una clase en su vida qué elementos esenciales debe tener un currículo hay unos tres elementos esenciales el primero es un sujeto cognoscente quién es el sujeto cognoscente cognoscente quiere decir que desea conocer que quiere conocer que debe conocer que está convocado a conocer es el estudiante punto de partida y de llegada de todo currículo el estudiante es el centro alrededor del cual gira todo currículo no son las teorías curriculares las teorías de la educación las teorías pedagógicas las teorías didácticas las que deben interesar en el hecho educativo sino primero y sobre todo el sujeto cognoscente que es el estudiante todo gira alrededor de él yo suelo decir en las capacitaciones a los docentes ellos los estudiantes son nuestra razón de ser el día que no tuviéramos niños ni adolescentes ni jóvenes en las aulas simplemente nos vamos a la casa los maestros que no tenemos nada que hacer entonces el sujeto cognoscente ubicado primero con la intención de hacer notar de que es el punto de partida y de llegada de todo el quehacer educativo tenemos luego el objeto cognoscible que es el objeto cognoscible aquello que el sujeto cognosciente quiere conocer es decir el conocimiento nuevo que todavía no lo tiene y que quiere adquirir que quiere asimilar que quiere asumir este es el contexto de las disciplinas las áreas de estudio las asignaturas aquí están los contenidos aquí están sobre todo las destrezas con criterio de desempeño y en el centro del sujeto cognoscente y del objeto cognoscible como un puente de enlace está el mediador ¿quién es el mediador? el maestro no es dador de clase no es el todólogo el sabelotodo que viene a transmitir conocimientos sino es un puente que comunica al sujeto cognosciente con el objeto cognoscible cuando ya se da esa comunicación el mediador desaparece ya no tiene nada que hacer porque se ha cumplido el objetivo de la educación que es que el sujeto cognoscente se apropie se empodere del objeto cognoscible nuestro papel como maestros entonces es de mediación pero para hacer esa mediación primero tenemos que planificar el proceso de aprendizaje una vez que lo hemos planificado desde el proyecto curricular institucional que nace en la junta académica pero con el aporte de los docentes de cada su nivel vamos a planificar lo que vamos a hacer en el año y finalmente vamos a diseñar los planes curriculares de cada unidad pero no es asunto de tener hermosos papeles con carátulas bonitas con anillados perfectos que quedan en la teoría y sobre la mesa de los directivos sino que hay que llevar eso hacerlo vida en el aula tiene el proceso de implementación lo que yo me propongo en mi planificación lo tengo que llevar al aula y hacerlo vida hacer que allí tenga el nivel de concreción de tal manera que mi esfuerzo de planificación tenga sentido caso contrario me quedo en la planificación solamente como dije antes en el mero cumplimiento cumplo pero miento porque entrego planes muy bien estructurados que en el aula no se ven ni se cumplen luego tengo que también evaluar para ver qué resultados estoy obteniendo la evaluación me permite determinar si me están funcionando bien mis metodologías de trabajo mis recursos que aplico si es que estoy llegando a la mente y al corazón de los estudiantes si es que estoy logrando el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño que me he propuesto si es que estoy alcanzando los criterios de evaluación si es que realmente los indicadores de evaluación propuestos me han servido para construir instrumentos de evaluación pertinentes adecuados que me permitan finalmente decir esto es digno de acreditarse aquí entra ya ese momento que tanto les agrada a los padres y a los propios estudiantes y por qué no también a los maestros cuando ya tenemos a nuestros alumnos en el auditorio y los vamos pasando a la mesa directiva para irlos graduando les imponemos un birrete y le decimos la república del ecuador y en su nombre y por autoridad de la ley la institución tal le declara a usted bachiller en ciencias ese es un momento muy serio muy formal que tiene que hacernos pensar este birrete que estoy colocando sobre la cabeza de este estudiante realmente responde a la verdad a la realidad estoy obteniendo el perfil de salida de bachiller que me había propuesto que el país se propuso a través del ajuste curricular que la institución y cada uno de los docentes nos hemos propuesto la evaluación nos permite determinar ello entonces noten ustedes que el currículo al fin está centrado en estos tres elementos entonces el sujeto cognoscente el objeto cognoscible con toda la sistematización disciplinar y el mediador que está allí mientras sea necesario mientras sea requerido otro tema que se aborda en esta unidad es la estructura pedagógica del currículo currículos concurrentes en el momento de la implementación cuando vamos a implementar por ejemplo en este caso nuestro ya aterrizando en nuestra realidad el ajuste curricular nos vamos a encontrar con la concurrencia de cinco tipos de currículo por un lado tenemos el currículo oficial que proviene del nivel macro que tiene el carácter de prescriptivo es decir es este el currículo oficial del ministerio de educación y rige para todo el sistema educativo ecuatoriano y no hay otro si alguien no estuviera de acuerdo con ese currículo pues lo sentimos mucho nos va a decir el ministerio pero este es el currículo por eso es prescriptivo inamovible así como está lo tenemos que aplicar proviene del ministerio en este caso tiene la denominación de ajuste curricular y a propósito de ajuste curricular el ministerio ha tenido mucho cuidado en el uso de las denominaciones recuerdo quienes trabajamos en la propuesta de la reforma curricular consensuada que nació en el año 1996 y se concretó en el año 1997 se le puso el nombre de reforma curricular consensuada porque en efecto era una reforma provocaba cambios significativos en la educación ecuatoriana luego viene en el 2010 y no se habla de una nueva reforma sino de un una actualización curricular es decir a esta reforma curricular consensuada del 97 se la actualizaba al siglo 21 al tercer milenio al año 2010 con las nuevas corrientes curriculares pedagógicas didácticas para ponerla a tono con los signos de los tiempos contemporáneos y miren que en este mismo periodo de gestión del estado se hace una nueva propuesta pero no dice reforma tampoco dice ajuste curricular es decir a ese currículo del 2010 se le están haciendo algunos ajustes pertinentes para volverlo mucho más cercano a la realidad que queremos manejar y que debemos manejar en las aulas y mucho más cercano también a los desafíos que debemos enfrentar ese es el currículo oficial pero viene luego el currículo operativo ¿cuál es? el currículo que se implementa en la institución educativa una cosa es el currículo oficial que puede ser simplemente un presupuesto teórico que se queda en los papeles y otra cosa es el currículo operativo cuando ya comenzamos a viabilizarlo a operativizarlo a implementarlo en cada institución educativa comienza primero por la definición del proyecto curricular institucional que nace en la junta académica continúa con el plan curricular anual que ya desciende a los subniveles y se lo implementa finalmente en el aula a través de cada docente y se expresa en el plan curricular de unidad didáctica ese es el currículo operativo aquel con el cual finalmente llegamos a los estudiantes pero también hay un currículo oculto este no es un currículo expreso que se escribe sino ese es un currículo tácito ese es un currículo que está ahí pero nadie lo ve es un currículo espontáneo obviamente nace coyunturalmente de las necesidades que se van presentando en la institución educativa y en el aula surge la necesidad de dejar por el momento un proceso que Dios lo tenía planificado y a propósito de algo que sucede en el país o que nos ha sucedido en la institución o que ha ocurrido en la propia aula escolar hacemos un alto al currículo operativo que brota del currículo oficial y manejamos un currículo oculto que tiene que ver con valores que tiene que ver con principios que tiene que ver con esos valores agregados curriculares que le ponemos los docentes desde nuestra experiencia termino yo compartiéndoles a los alumnos una experiencia de aprendizaje que no corresponde exactamente a la planificación que tengo para hoy para esta clase pero que me viene muy pertinente a propósito de ese es un currículo oculto que nace de la espontaneidad del proceso de aprendizaje entonces es muy importante este currículo y no es que se lo oculta porque es malo o porque no quiero que los demás me lo vean sino simplemente porque no es un currículo previsible sino este va surgiendo sobre la marcha de la implementación del currículo oficial a través del currículo operativo luego tenemos el currículo nulo es el que consta en el currículo oficial pero que lamentablemente no se implementa por razones de fuerza mayor por ejemplo si tenemos en el currículo oficial el área de lengua extranjera y como asignatura el inglés desde segundo año hasta el séptimo año de básica institucionalizado en este ajuste curricular pero la institución educativa no tiene el docente especializado para hacerlo obviamente va a quedar esta responsabilidad en la maestra el maestro de grado y probablemente terminará haciendo una implementación muy precaria muy limitada o a lo mejor no hace ninguna implementación de este currículo porque no está preparado no está preparada para ello entonces se convierte en un currículo nulo que consta que está planificado pero que no se implementa que no llega al aula escolar esta es una realidad que puede suceder en las instituciones educativas sobre todo en las del sector rural finalmente tenemos el currículo adicional que es un valor agregado a la propuesta educativa a la oferta educativa de la institución no es un currículo oculto este es un currículo expreso este sí se escribe se debe y se puede escribir y responde a qué a la identidad institucional a su visión a su visión misión al ideario a sus principios políticas valores es decir este ya es como suele decirse en el argot doméstico el condumio especial que le pone un sabor muy institucional a la oferta educativa pues en esta institución educativa tenemos esta identidad y aquí manejamos el currículo oficial pero con estas particularidades institucionales tenemos luego las estrategias de formulación curricular partimos del modelo del hexágono curricular que no hace otra cosa que hablarnos de dos dimensiones que debemos manejar en toda propuesta curricular que es la dimensión pedagógica y la dimensión didáctica siempre se nos estará recordando el hexágono curricular a los maestros para hacernos entender de que toda propuesta de planificación curricular debe tener seis elementos fundamentales que responden a estas seis preguntas para qué enseñar eso lo está dado en los fines y objetivos qué enseñar eso viene ya en el currículo oficial está expresado en el área en la asignatura en las destrezas con criterio de desempeño cómo evaluar eso tiene que ver con la normativa y tiene que ver con las estrategias de evaluación en qué orden enseñar eso tiene que ver con la secuenciación del proceso de aprendizaje donde esto comienza por actividades iniciales continúa con la construcción del conocimiento y termina con la consolidación y evaluación cómo enseñar viene las metodologías la pedagogía que queremos aplicar la didáctica hablando más concretamente de un proceso metodológico y con qué enseñar tiene que ver con los recursos una planificación que no contenga estos seis elementos no es completa finalmente tenemos los modelos de desarrollo curricular que están planteados por la autora del texto que los refiere el autor de la guía didáctica y que tienen que ver con el primer modelo relacionado con el procesamiento de la información tiene que ver con el desarrollo de los dominios cognitivo psicomotriz y afectivo del aprendizaje es decir procesamiento de la información no simplemente aceptación y memorización de la información sino procesamiento por eso viene el desarrollo cognitivo y de lo cognitivo pasamos a la psicomotriz y a lo socio afectivo el modelo del pensamiento crítico y autónomo que tiene que ver con activación de las inteligencias múltiples propuestas por Gartner para enfocarlas todas ellas hacia el aprendizaje autónomo tenemos el modelo inductivo es decir este aprendizaje activo para desarrollar el pensamiento crítico partiendo del análisis de situaciones de orden particular para arribar finalmente a las generalizaciones el modelo de adquisición de conceptos que tiene que ver con la construcción de conceptos a partir de la experiencia y de la reflexión aquí tiene mucho que ver el ERCA experiencia reflexión conceptualización y finalmente la aplicación el modelo integrativo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento lógico crítico y creativo ojalá en la educación ecuatoriana pensemos siempre en el pensar por eso voy a redundar pensemos en el pensar pensemos en el pensamiento a veces tenemos la impresión de que no solamente no nos están enseñando a pensar sino sino que nos están enseñando algo mucho más grave que es a no pensar a aceptar las cosas y asimilarlas como si fueran un bolo alimenticio que lo debo tragar que lo debo digerir sin más el modelo de la enseñanza directa centrado en el docente que enseña a través de la explicación y la demostración un modelo meramente conductista el modelo de la indagación que tiene que ver con el desarrollo de competencias investigativas para arribar a conclusiones ojalá hubieran procesos investigativos a nivel de educación básica a nivel de bachillerato yo pienso que este es un nivel que corresponde a las universidades que podemos hacer en nuestros niveles que manejamos de educación básica y bachillerato no necesariamente la investigación como tal sino como dice muy bien aquí la indagación la consulta ese preguntarse ese interpelarse sobre aspectos esenciales que tienen que ver con el aprendizaje para que los conocimientos que vamos construyendo sean el producto también de nuestras propias investigaciones entre comillas personales el modelo del aprendizaje significativo que pretende aprender a pensar para aprender a aprender y finalmente aprender autónomamente el aprendizaje autónomo es el ideal de la educación cuando yo soy capaz de aprender no porque tengo un docente que me enseña sino porque yo soy capaz de hacerlo por mi propia cuenta hacia eso lleva por ejemplo la modalidad de estudios a distancia de esta universidad los modelos de educación a distancia desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo y finalmente el modelo de mapas mentales que tiene que ver con la evidencia de aprendizajes a través de organizadores gráficos este último tema de la unidad no está ni en el texto no está en la guía didáctica sino más bien está expresado en una actividad que se les está pidiendo a ustedes en la guía de que se acerquen a la institución educativa donde trabajan o si es que no lo hacen que se acerquen solicitando permiso para que puedan hacer la evaluación de un modelo educativo a través del currículo que ellos manejan entonces qué insumos deberíamos analizar para lograr determinar en esta institución educativa se manejan este modelo analizar primero los insumos de planificación curricular todo lo que es el PCI plan curricular anual y planes de unidad didáctica luego hacemos un incursionamiento en el aula de clases para observar la implementación curricular en el aula y finalmente hacemos un análisis del proceso de evaluación del aprendizaje cuando tocamos el tema de los insumos de planificación estamos hablando de la hipótesis que el docente se plantea para enseñar y para que los estudiantes aprendan cuando hablamos de la implementación estamos hablando del desarrollo de desempeños de comprensión que el ajuste curricular pretende que el docente consiga en el aula y cuando hablamos de la evaluación del proceso de aprendizaje vamos a verificar los resultados que se están obteniendo esto puede permitirle al maestrante determinar en esta institución este es el modelo pedagógico que se está implementando muchas gracias por su atención distinguidos maestrantes y colegas la unidad que vamos a abordar de manera conjunta en equipo con el magister holger lo vamos a hacer de forma interactiva lo hemos preparado de manera en equipo quisiera presentarme mi nombre es Telmo Montaño y la unidad cuatro denominada currículo ecuatoriano exploración construcción y evaluación es importante que vayamos consolidando aquello que han ido exponiendo los compañeros que me antecedieron en la exposición donde van manifestando esta expresión del currículo como ese proyecto educativo que la sociedad lo toma para formar seres humanos de acuerdo a ese tipo de sociedad que aspira consolidar allí también podemos decir que en el currículo se plasman esas intenciones que tiene un país para que sus ciudadanos tengan las características del tipo de sociedad que estamos pretendiendo implementar recordarán ustedes que Alicia de Alba también nos manifiesta que el currículo es la síntesis de elementos tanto culturales como costumbres creencias hábitos yo creo que esto es importante porque cuando el currículo tiene esas características estará cercano al entorno institucional sobre todo estará cercano al entorno social y cultural de las personas por allí me parece que es bastante importante ir topando esos temas quisiera también manifestar de que ya lo decía el magister Camilo en el 96 se plantea la reforma consensuada de educación anteriormente a ello ustedes recordarán al menos los que ya tenemos algunos años en la práctica docente había un listado de contenidos donde no se definían los perfiles donde no se definían los objetivos sino que había simplemente un listado de contenidos no con fines determinados luego en el 96 se hace esta reforma del currículo pero no fue una reforma integral porque no se reformó la parte legal la parte normativa no olviden que el currículo tiene que ir que es el sistema por eso lo llamamos el sistema si hacemos la reforma curricular pero no hacemos la reforma de la ley no tendrá una operatividad deseada en el 2011 recién se reforma la ley de educación y en el 2012 se implementa el reglamento luego en el 2010 se hace la actualización y fortalecimiento curricular donde se van planteando algunos perfiles para algunos años así como se plantean también algunos indicadores esenciales de evaluación entonces me parece que esto es importante ir haciendo estas comparaciones con la finalidad de poder ir aterrizando al currículo actual que es el ajuste curricular 2016 vamos a trabajar en los fundamentos del currículo ecuatoriano y ahí tenemos los fundamentos epistemológicos que es importante que los podamos responder a través de una pregunta ¿cómo se construye el conocimiento de lengua y literatura? ¿cómo se construye el conocimiento de estudios sociales? perdón ¿cómo se construye el conocimiento de educación cultural y artística? entonces a eso se refiere los fundamentos epistemológicos los fundamentos disciplinares ¿de qué tratan los conocimientos de lengua y literatura de matemática? es decir de cada una de las áreas del currículo y los fundamentos pedagógicos ¿cómo se enseña y cómo se aprende cada una de las áreas del currículo? yo creo que es importante entonces reflexionar estos temas la lengua y la literatura planteadas en el currículo nacional se lo aborda desde una triple perspectiva como medio como método y como objeto de conocimiento como medio nos permitirá comunicar transmitir ideas nos permitirá interactuar socialmente pero como método nos permitirá el abordaje adecuado de esta de esta asignatura o de esta área como método nos ayudará a plantear la reflexión nos ayudará a plantear la metacognición y como objeto de conocimiento en sí nos ayudará a analizar y a comprender la estructura de esta área la reflexión la reflexión metalingüística es gradual pero aquí partimos de los conocimientos que traen los estudiantes desde desde su casa en lengua y literatura respetamos el lenguaje materno ya lo decía el maestro Camilo los estudiantes no son una tabula rasa no son una hoja en blanco ya son un conjunto de experiencias aquí lo que nos dice Alicia de Alba ya son un conjunto de aspectos culturales lengua y literatura se lo aborda desde un enfoque comunicativo me parece que esto es profundamente interesante y cuando reflexionamos esto va a ser que reflexionemos también sobre nuestras prácticas pedagógicas en el aula y reflexionemos sobre nuestras posturas didácticas y pedagógicas ¿qué significa que lengua y literatura tenga un enfoque comunicativo? en primera instancia aprendemos a hablar hablando aprendemos a comunicarnos comunicándonos con los demás en interacción social entonces la lengua es un instrumento de interacción social y los objetivos en lengua tienen esa triple perspectiva los objetivos en lengua están planteados en el proceso de analizar comprender y producir textos orales y textos escritos porque esta asignatura pretende que seamos usuarios competentes tanto de la cultura escrita como de la cultura oral me parece me parece que esta conceptualización hará que nuestras prácticas vayan teniendo un espacio de reflexión y redefinición en el aula desde esta perspectiva desde este enfoque comunicativo entonces no sólo que se debe enseñar gramática por la gramática sino que se debe enseñar gramática pero para ponerla en práctica en la construcción de estos textos orales y textos escritos con la finalidad de que vayan haciéndole herramienta por eso la lengua y la literatura es una área instrumental es una área transversal que cruza todos los elementos del currículo en todas las áreas me parece que esto es profundamente interesante en lo que tiene que ver a matemática el propósito fundamental de la enseñanza de la matemática es desarrollar la capacidad para pensar y para razonar todo espacio de construcción matemática debe centrarse en la resolución de problemas del entorno de la vida real espero ser pertinente distinguidos maestrantes espero ser pertinente para compartirles a ustedes algunas experiencias y anécdotas de territorio cuando hemos hecho acompañamientos áulicos cuando hemos hecho observaciones de clase y luego de la luego de la observación de la clase se hace el espacio de reflexión con el docente o la docente luego de analizar las fortalezas y los puntos que pueden existir por mejorar hay una pregunta de rigor que se le hace al compañero docente ¿y para qué le sirve este conocimiento que trabajó con los estudiantes? y la gran mayoría de docentes no han tenido la respuesta en una observación de clase se trabajó A más B todo al cuadrado y cuando se le se le preguntó al docente ¿para qué le sirve esto al estudiante? y él lo dijo para que desarrollen ejercicios del álgebra luego lo dijo para que sea para que puedan enfrentar una carrera profesional en la universidad y cuando le reiteré pero para la vida real para este momento ¿para qué le sirve A más B al cuadrado? no lo supo responder entonces eso es preocupante allí la pregunta es ¿se están planteando problemas con esta característica con este principio fundamental que está planteado el currículo como es la inter y la multidisciplinaridad con la finalidad de plantear problemas tomados de la vida real del estudiante el enfoque de matemática tiene la finalidad de estimular el pensamiento lógico y el pensamiento crítico con la finalidad de resolver los problemas del contexto entonces no se trata de que el estudiante memorice teoremas no se trata de que el estudiante memorice algoritmos y reglas se trata de la aplicación en contextos reales como desempeños auténticos a los que tenemos que llegar los docentes en el aula como capacidad para resolver estos problemas de manera flexible en contextos de la vida real claro y es importante que aquí se desarrollen las macro destrezas de comprensión de conceptos conocimientos de procesos y de aplicación en la práctica no olvidemos que muchas de las veces los docentes trabajamos directamente vamos a la simbología hoy vamos a conocer el número tres pero no hemos hecho un proceso de manipulación de ese numeral y de ese número entonces estos procesos de conocimiento de comprensión de conceptos me parece que es clave para que pueda asumir el proceso el conocimiento de procesos y de la aplicación práctica el enfoque central de las ciencias naturales como área del currículo es que los estudiantes puedan desarrollar un pensamiento racional ¿qué significa esto? que deben ser capaces de poder leer su realidad de poderla analizarla interpretarla para poder identificar un problema darle una explicación teórica a ese problema y luego poder sacar conclusiones y aprendizajes para la solución de los fenómenos el conocimiento científico es tomado como un aspecto fáctico real como un concepto producto del análisis como un conocimiento especializado claro preciso es importante que las ciencias naturales no se aborden solamente para cumplir el currículo es importante que las ciencias naturales se desarrolle en la medida de lo posible en la medida de lo posible en interacción con el medio natural y con el medio social esto le permitirá al estudiante tener una conciencia ecológica que le permita defender la naturaleza defender su casa defender su patrimonio natural que puede estar en peligro de extinción las ciencias sociales en cambio se construye mediante la investigación ya las ciencias sociales tanto hablemos de historia y de geografía abordemos este momento ya la historia ha dejado de ser esa área narrativa todavía recuerdo el concepto que me decía mi profesor de historia tanto en la escuela como en el colegio me decía Telmo la historia es la narración de los hechos de manera cronológica fíjense que desde ese concepto narrativo en cambio este momento se pretende incluir en los procesos históricos que están relacionados con la con los grupos sociales desde la investigación para hacer la contrastación ética y técnica de las diversas fuentes yo creo que si vamos a contrastar fuentes y vamos a observar y vamos a analizar cuál es la relación social que tiene la historia de los grupos sociales con los hechos acontecidos yo creo que tendrá otra visión recordemos que Simón Bolívar jugó un papel importante en las luchas independentistas de América Latina pero es que él no estuvo solo él estuvo acompañado de grupos sociales y es esa investigación la que nos tiene que dar otro enfoque de lo que es la historia Eloy Alfaro tampoco estuvo solo en la gran revolución liberal sino que estuvo acompañado desde los montoneros hasta las organizaciones de mujeres de jóvenes de grupos de grupos étnicos la pregunta es ¿dónde están ellos en los textos de historia que llegan a las escuelas? en ciencias sociales se tiene que hacer uso de herramientas teóricas y conceptuales para ir contrastando para ir evidenciando lo empírico con la parte teórica claro que en muchos aspectos es imposible acceder a estas fuentes primarias vamos a analizar un tema muy importante y muy motivador que es la organización del currículo nacional ¿cómo está organizado este currículo? una de las características principales de este currículo es aquello que está dado por subniveles y o niveles es decir hay un currículo para preparatoria hay un currículo para eje B elemental media superior y para bachillerato había una preocupación bastante fuerte cuando se planteó el currículo por subniveles porque miren los actores educativos de una institución teníamos que el currículo de elemental distribuirlo para los diferentes grados y realmente se provocó un temor porque podía provocarse a lo mejor un caos curricular ¿a qué me refiero esto? aquello que organizaba la institución A con un criterio de distribución no lo organizaba la institución B y cuando los estudiantes se hubieran movilizado de una institución a otra posiblemente se encontraban con otra organización curricular que podía estar enfrentando serios problemas de organización está organizado por áreas y asignaturas ya lo conocen ustedes lengua y literatura matemáticas ciencias naturales ciencias sociales educación cultural y artística educación física en EGB hay un módulo interdisciplinar que son los proyectos y en bachillerato en cambio son emprendimiento y gestión están organizados los bloques curriculares con criterios epistemológicos didácticos y pedagógicos como grandes campos curriculares y dentro de estos bloques están las destrezas con criterio de desempeño existen también los objetivos generales de área los objetivos integradores de de las áreas existen objetivos por los subniveles de cada una de las áreas hasta los objetivos generales de las áreas estos objetivos se convierten en los motores son los catalizadores del proceso educativo manteniendo un nivel de degradación hasta llegar al tercero de bachillerato es decir hay una articulación tan fuerte que si ustedes revisan el currículo los objetivos integradores de de del nivel de preparatoria elemental media superior y bachillerato van subiendo de nivel para de esta manera poder cumplir el perfil de salida planteado como les decía en la actualización y fortalecimiento curricular existían indicadores esenciales es decir los más importantes los más interesantes ahora en el ajuste curricular en cambio existen criterios e indicadores de evaluación para cada una de las destrezas los mismos que nos orientan al proceso evaluativo entonces el ministerio de educación nos acompaña dice frente a esta destreza planteada te voy a acompañar planteándote un criterio de evaluación que te oriente qué es lo que vas a enseñar incluso hay orientaciones metodológicas para evaluar ese criterio pero no te vamos a dejar con el criterio de evaluación también te vamos a acompañar planteándote un indicador de evaluación y dentro del indicador de evaluación esto hay que mirarlo con pinzas estimados maestrantes y dentro de los indicadores de evaluación hay niveles de logro para con esos niveles de logro los docentes tengan que seleccionar la técnica y el instrumento de evaluación para poder planificar actividades evaluativas si para la enseñanza entonces se plantean actividades de mediación para la evaluación también planteo actividades pero de evaluación hacia los niveles de logro que tiene cada indicador claro no puedo no puedo evaluar las destrezas con criterio de desempeño si antes no estoy claro de lo que me dice el indicador las destrezas con criterio de desempeño en la organización curricular son el centro yo les decía a los compañeros maestros si ustedes no están claros de la destreza si no han analizado la destreza si no están claros del nivel de logro que quieren alcanzar las destrezas si no están claros del objeto de estudio y de la parte actitudinal de la destreza difícil que podamos hacer el abordaje difícil que podamos hacer la implementación en el aula todos estos elementos ¿hacia dónde nos llevan? nos llevan hacia el perfil de salida del bachillerato como un desempeño social este perfil de salida del bachiller está planteado bajo tres valores fundamentales queremos tener ciudadanos ecuatorianos justos innovadores y solidarios estos tres valores grandes fundamentales miren pueden ser tomados incluso para irlos agregando a los a los ejes transversales de la institución es importante como recomendación que este perfil de salida pueda estar presente así como está presente la visión y la misión de la institución que pudiera estar presente en un lugar visible de la institución con la finalidad de que sea una práctica diaria donde los estudiantes desde el nivel inicial incluso vayan orientándose hacia este perfil de salida esta organización del currículo nos permite altos grados de flexibilidad y apertura entendida la flexibilidad como el espacio donde podemos aumentar o disminuir horas a la carga horaria en las áreas instrumentales como matemática lengua y literatura e idioma extranjero si es que en este subnivel no se han desarrollado unas destrezas de lengua y literatura yo si puedo tomar unas horas de idioma extranjero en este caso de inglés y aumentarle a lengua y literatura con la finalidad de que se cumplan los mínimos obligatorios y que es la apertura la apertura es la característica del currículo en cambio que nos permite incrementar en el proyecto educativo institucional y en el PCI nos permite no solamente incrementar destrezas sino que nos puede permitir incrementar áreas del currículo que yo creo que deban implementarse y para esto hay caminos legales el artículo 88 del reglamento a la ley orgánica de educación a través del PI nos permite que se incrementen incluso como innovaciones pedagógicas y obviamente que estas sean aprobadas por el nivel zonal de educación en bachillerato conocen ustedes tenemos áreas optativas tenemos un espacio para áreas optativas y a discreción que es donde debe responder a las necesidades e intereses de los estudiantes como el espacio de apertura del currículo todo esto la flexibilidad y la apertura obviamente tiene que estar centrado a los intereses de los estudiantes tiene que atender a la diversidad de los estudiantes todo todo aquello que hacemos debe estar orientado a la atención de los estudiantes por eso aquí yo suelo decir una frase tenemos funciones diferentes pero tenemos metas comunes esas metas comunes son ofrecer a los estudiantes el mejor tipo de educación ofrecer esa educación de calidad que responda a los intereses de los estudiantes hasta allí mi intervención muchas gracias y se los dejo al maestro maestrantes compañeros maestros y maestras buenas tardes esta unidad que es la número 4 como dijo tenemos la hemos dividido en dos partes y continuaré con un componente que tiene que ver con la renovación del modelo pedagógico es importante iniciar con dos interrogantes grandes la primera que tiene que ver con que debe enseñar los maestros y maestras y la segunda que deben aprender los estudiantes la historia nos dice a nosotros en el que aprender en el caso de los docentes que enseñar perdón que a través del tiempo se han dado modificaciones en los diferentes currículos que ya lo ha hecho mención compañeros anteriormente referente a los contenidos si nos ubicamos en este espacio actual vamos a observar nosotros que existe un desarrollo de la ciencia y tecnología que es de manera muy vertiginosa muy veloz de tal manera que los currículos tienen que estar centrados en estas necesidades de ahí que debemos pensar en la necesidad imperiosa de que en el que enseñar deben haber cambios profundos para que se dé respuesta a la segunda interrogante que deben aprender los estudiantes siempre en estas dos preguntas debe haber una relación permanente de como debe hacer el maestro desde su principio curricular partiendo de los diferentes enfoques que se han planteado o modelos curriculares es decir de un tradicionalismo con constructivismo para que el estudiante pueda lograr hoy por hoy lo que nosotros conocemos como destrezas con criterio de desempeño es decir estos contenidos se han transformado en ser destrezas con criterio de desempeño existen conceptos o muchos conceptos alrededor de aprendizajes básicos que tienen relación con el que enseñar estos aprendizajes básicos en nuestro currículo están constituidos como primera excepción aquellos que están dentro de una educación obligatoria es decir si pensamos nosotros en una educación general básica o si sumamos nosotros un siguiente elemento desde la hablemos desde la educación inicial o si posiblemente sumamos nosotros también un bachillerato es decir hablamos de primero segundo y tercero bachillerato estos serían unos aprendizajes básicos lo que muy claramente lo ha manifestado el maestro Camilo referente a un currículo nacional obligatorio o lo que es el ajuste curricular bajo estas consideraciones existe también conceptos que es necesario visualizar cuatro conceptos de los aprendizajes básicos o de los contenidos básicos primeramente que tiene que ver con un elemento que nos va a permitir a nosotros aquellos conocimientos para un ejercicio de la ciudadanía es decir para que en este caso los estudiantes se sientan ciudadanos parte de un país en donde tengan derechos y obligaciones y puedan tomar decisiones sobre la realidad que está siempre en continuo avance en nuestro país un segundo concepto de igual manera que tiene que ver con un desarrollo personal un desarrollo emocional un desarrollo afectivo es decir aquellos contenidos que están direccionados a ser destrezas con criterio de desempeño para lograr en los estudiantes un desarrollo personal así un tercer concepto que tiene que ver con que estos contenidos van a permitir estructurar un proyecto de vida con una innovación con una profundidad de crecimiento de cada uno de los estudiantes y un cuarto concepto que tiene que ver con la oportunidad para acceder a procesos formativos educativos es decir que no solamente se quede en lo que está establecido en la constitución como un derecho obligatorio en donde nuestro país tiene a nivel bachillerato que es la educación obligatoria tenga la oportunidad de poder insertarse a una universidad y pueda continuar con sus estudios además estos contenidos básicos se subdividen y es importante en esta parte determinar lo que es un básico imprescindible y lo que es un básico deseable un aprendizaje básico imprescindible es aquel que luego de ser generados o desarrollados en las aulas no comportan una situación de riesgo y exclusión es decir contribuye a la formación integral de cada uno de los estudiantes y un segundo concepto de aprendizaje básico deseable es decir va más allá si en el primer caso busca equidad igualdad en el segundo caso el deseable estamos hablando de la excelencia es decir este a pesar de ser desarrollado y si no se logra en el subnivel o en los subniveles estos no comportan un riesgo o una situación de riesgo para su formación ¿por qué? porque estos en los siguientes subniveles se pueden desarrollar tenemos un siguiente componente que son las estrategias para la planificación curricular en el sistema educativo ecuatoriano nos ubicamos en los niveles de concreción para establecer el desempeño profesional de cada uno de los maestros y maestras dentro de la aplicación de este currículo nacional obligatorio una acción tutorial una acción tutorial que permite atender a la diversidad dentro de cada uno de los grupos que tiene bajo la expansividad cada docente en donde la conjunción de cada uno de estas propuestas de acción tutorial se conforma un plan institucional tutorial una planificación curricular en donde se respeten los mínimos obligatorios que son los fines objetivos contenidos recursos y evaluación la institución educativa puede proponer otro instrumento que permita contextualizar las realidades de cada centro educativo proyectos escolares cuando hablamos de proyectos escolares es importante recordar que hubo un acuerdo ministerial 041 en donde se llamaban clubes escolares hoy hay un acuerdo 055 que se transforma de club a proyecto escolar es importante visualizar que estos proyectos escolares tienen que ser trascendentales tienen que ser interdisciplinarios estos a su vez recogen la problemática estudiantil más no de la institución porque se desarrollan sobre los aprendizajes basados en problemas luego tenemos nosotros las adaptaciones curriculares en esta parte tomando en consideración la ley de inclusión estamos hablando que está a partir de 2012 hay que atender necesidades asociadas y no asociadas a una discapacidad en donde los maestros y maestras deben tener un criterio o buscar apoyo para poder definir acciones conjuntas que permitan ayudar a este grupo de estudiantes finalmente para este PSI tenemos los planes de mejora estos planes de mejora están condensados en su PEI en su proyecto educativo institucional hay que recordar que este proyecto educativo institucional a través de la aplicación de un conjunto de instrumentos o de insumos que el ministro de educación se logró determinar un diagnóstico en función de recomendaciones y las conclusiones aparecen los planes de mejora pero estos planes de mejora tienen una particularidad es decir que se deben priorizar problemas de aprendizaje exactamente tres esos problemas de aprendizaje deben ser revisados y aterrizados en este PSI para empezar a dar un tratamiento desde el punto de vista institucional luego tenemos el plan curricular anual así no tiene una estructura tiene una lógica de construcción empezando con datos informativos de la institución el tiempo los objetivos generales que están en ajuste curricular los objetivos de subnivel de igual manera y los objetivos de grado curso son estos objetivos en cambio que si debe construir cada centro educativo realizando una triangulación de lo que tiene propuesto el ministro de educación a través del ajuste curricular tenemos los ejes transversales los ejes transversales que son parte del sumo causa y decide buen vivir que deben ser revisados de la actualización y fortalecimiento curricular específicamente son cinco los puede usted revisar y los puede traer acá para estructurar en su plan curricular renal además de los institucionales desarrollo de las unidades de planificación existe la amplitud existe la autonomía para usted poder determinar las unidades posiblemente en términos administrativos si existe esa posibilidad podemos hacer coincidir con el número de parciales sin embargo son ustedes quienes pueden definir el número de unidades que cree conveniente para estructurar su PCA los objetivos específicos para cada una de las unidades los contenidos y destrezas si estos son traídos ya desde el PCI aquí vamos a nosotros incorporar términos de desagregación es decir en función de las necesidades e interés que tiene cada estudiante se puede determinar qué tipo de contenidos son para cada uno de los años correspondientes a un subnivel y sobre esto las orientaciones metodológicas para cada unidad estas nos van a permitir a nosotros generar actividades en términos macro para luego hacer aterrizar en aula es decir en las planificaciones de unidad qué es lo que vamos a hacer para desarrollar cada unidad además luego tenemos nosotros los criterios e indicadores de evaluación estos criterios están determinados en ajuste curricular tiene que revisar en función de las destrezas que han sido planteadas para cada unidad y establecer qué es lo que vamos a trabajar nosotros y el magister termo hacía referencia a un constructo en donde se puede visualizar la coherencia entre los elementos del currículo ahí tenemos nosotros los criterios o indicadores relacionados con cada una de las tres y que nos puede servir para poder realizar nuestra planificación el tiempo de duración por ejemplo si hacemos nosotros coincidir administrativamente la duración por cada uno de los parciales posiblemente estamos hablando que cada unidad debe tener una duración de seis semanas hablamos de recursos los recursos que sean evidentes recursos que realmente tenga cada centro educativo es importante resaltar esto porque de acuerdo a la experiencia muchas de las veces estamos ubicando recursos que realmente no nos permiten llegar a las aulas entonces es importante que usted pueda ustedes puedan revisar esta necesidad de poder atender en contexto real qué tipo de recursos nos sirven para poder planificar nuestro PCA y además los planes de mejora es decir si estaba en el PCI los planes de mejora en término macro aquí vamos a pensar nosotros qué tipo de actividades nos van a permitir atender esa debilidad derivada del proyecto educativo institucional luego tenemos un tercer nivel que es el micro aquella planificación que es el plan de unidad didáctica en donde también tenemos elementos partiendo de datos informativos tenemos objetivos de la unidad los ejes transversales en esta parte si los tenemos en el PCA en términos macro aquí tenemos que nosotros definir qué ejes transversales vamos a desarrollar para esta unidad ¿por qué? porque es importante luego hacerlo visible es decir que ya se lo lleve a la práctica en el aula luego tenemos las destrezas con criterio de desempeño las que han sido definidas en su PCI y PCA y atraerlo hacia la unidad las estrategias metodológicas para atender a cada una de esas unidades los recursos y la evaluación determinada en criterios e indicadores técnicas e instrumentos revisar qué método en qué técnica qué instrumento vamos a utilizar por ejemplo si ubicamos nosotros una técnica de observación podemos utilizar nosotros un instrumento posiblemente sea la rúbrica posiblemente sea una lista de contegios sobre esto nosotros tenemos que ir pensando la característica diferenciadora posiblemente en cada una de las planificaciones que hace docente son las adaptaciones curriculares porque existen grupos marcadamente diferenciados en cada una de las aulas seguidamente tenemos el siguiente componente que la gestión curricular y el desarrollo institucional dentro de esto de la gestión curricular topamos elementos que tienen dirección con el acuerdo mestral 0482 que son los estándares de calidad educativa aquí visualizamos nosotros el tipo de estándares partamos de un concepto que son los estándares estándares son los indicadores de logro que esperamos nosotros desarrollarlo a través del tiempo este tipo de estándares para que nos sirven nos sirven para poder orientar para guiar los diferentes procesos de los diferentes actores que tenemos en cada uno de los centros educativos hablando de estándares tenemos nosotros aquellos que tienen relación con el desempeño profesional directivo aquellos que tienen relación con el desempeño profesional docente con los estándares de aprendizaje si visualizamos estos elementos son aquellos que ya el INEVAL nos ha estado evaluando durante estos últimos años que es necesario que nosotros los conozcamos y podamos nosotros visualizar que estos son los elementos que tienen que ver con la gestión curricular y que si un centro educativo los ha desarrollado adecuadamente podemos determinar que existe un desarrollo institucional adecuado en función del cumplimiento de estándares y otro elemento más que tiene que ver con la infraestructura por supuesto la infraestructura tiene que ver mucho con la calidad educativa finalmente todo lo que haga el sistema educativo nacional debe aterrizar en aulas los modelos los enfoques los paradigmas aterrizar en aulas compañeros compañeras con esta parte cerramos la exposición de la unidad número 4 muchísimas gracias vamos a agradecerles vamos a agradecerles a todos ustedes por la atención prestada comprendemos como los que más la dureza de esta gran jornada que han tenido desde las 8 de la mañana con dos videoconferencias y lo importante es que esto haya valido la pena para que ustedes tengan una visión global de las dos de los dos componentes curriculares y puedan ahora sí sentarse a trabajar ya individual o grupalmente a desarrollar la evaluación a distancia que es el primer trabajo que tienen que estar haciendo les comunico que la guía didáctica está en proceso de impresión en la editorial hemos tenido algunos inconvenientes en ese sentido pero está por usar lidia y mientras tanto ya se les ha ubicado en el EVA una guía provisional con la cual ustedes ya pueden trabajar y cualquier cosa que tengan como inquietud estamos a la orden para servirles más allá de los horarios que habíamos puesto de asesoría de los horarios para hacer estos procesos de acompañamiento el rato que ustedes necesiten comunicarse con nosotros vía correo electrónico vía la plataforma del EVA o vía también telefónica pueden hacerlo hagan lo que estaremos siempre listos para servirles en la medida de nuestras posibilidades buenas tardes